El cerdito Pinky da las gracias siempre. Cuento para niños de cuentos infantiles cortos. Pinky, el cerdito valiente de la granja Bimbo, aprendió algo muy importante que le sirvió para el resto de su vida. Todas las mañanas, las ovejas se preparaban para enfrentarse a un nuevo día. Y había una de ellas que siempre daba las gracias al entrar y salir del redil. Y también daba las gracias por cualquier otra cosa. ¡Gracias! Pinky un día le preguntó por qué hacía eso. Y la oveja, que se llamaba Graciela, le contestó. Porque me gusta. Es una forma de estar contenta todo el día. Pinky se quedó pensativo y pensó que sería buena idea hacer la prueba. Al día siguiente, cuando el perro Pluto le cedió el paso antes de entrar al granero, dijo, ¡Gracias! Y notó una sensación que no conocía. Porque Pluto, al escucharle, le contestó, ¡De nada, Pinky! Así fue probando situaciones en las que dar las gracias se consideraba algo importante. Dio las gracias a las vacas por dejarle dormirlas si está bajo sus patas. Y también las dio a las gallinas por dejarle ver cómo nacía un pollito. Eran situaciones en las que antes nunca hubiera dado las gracias, ya que pensaba que poder hacer todas esas cosas eran obligaciones de los demás con él. ¡Gracias! Pero abrir la mente a esa sensación tan agradable de ser agradecido, fue algo que le marcó para siempre. ¡Gracias! Pinky se convirtió en un cerdito con gratitud verdadera, que jamás olvidaría el significado de dar las gracias. ¡Fín!